¡Suscríbete al canal! ¿Qué me dices de lo nuestro? Pues que, que, que... ¡Ha salido perfecto! ¡Lo sabía! Pilar necesitaba un empujoncito para que afloraran sus sentimientos por mí. Bien, ahora me dejarás en paz. Bueno, pues ya está. Acuérdate de que te tienes que quedar con el perro mientras estemos en Bali. ¿Bali? ¿Pero cuánto me va a salir eso? Te dije que fuera dentro de la Unión Europea. ¿Y no es? Ay, perico, por favor, no vas a ponerle ahora precio al amor de Pilar. Volvemos el domingo a las 10 de la noche. Dejas al perro antes. Como te pillo en casa, te disparo en una pierna. ¿Cómo te sientes? Mejor, gracias. Por cierto, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Y tú? Sol. Mi padre, antes de morir, me dijo que mi madre seguía viva y entonces me inventé mi muerte para que ella se acercara a mí. Así que estoy. Yo no era capaz de quedarme contigo, por eso mi padre y yo pensamos que lo mejor era que te quedaras con él. Mi abuelo. Esa es la verdad que quisimos ocultarte. Pero ahora la vida me ha dado la oportunidad de pedirte perdón y de quedarme a tu lado. En la zona pélvica hemos descubierto una masa. ¿Una masa? Eso es un tumor. Podría ser, pero no nos pongamos en lo peor. ¿De acuerdo? Tengo que seguir haciéndole pruebas. Laura, lo sé todo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Deja de fingir. Eres una policía. Alto elirte. Te lo... Me engañaste como un niño. Y ahora tengo que marcharme lejos. No tengo tiempo para hablar. Yo... Pero... quiero saber una cosa. Has fingido todo el tiempo. Aunque no te lo creas, hace mucho que deje de fingir. lo saben. Y de la empresa intenta detener a quien podáis. No te lo creas. No te lo creas.